Porque ayer Gladys habló del bollete este, capítulo número 189, de Chiquistar, con Julia Candela slash Leslie. En el capítulo de hoy. Tú no tienes lo que... No me digas. Lo tengo hoy. Ah, no. Traigo el seguimiento. Espérate, eso merece un post con Ale. Búscamelo, búscamelo. Señores, Leo Fernández abacoró, porque Leo no entrevista, era abacor a los artistas, no le da break a nadie. Oye, abacoró a Chiquistar y le contesta a Julia Candela, que estaba diciendo que ya habían vuelto, y Chiqui aclara si lo botaron de la casa de Leslie o no. Todo eso. Che, ¿qué hace la entrevista de Leo? ¿Qué contestó? Ay, padre. ¿Qué fue? ¿Lelly te bota de la casa, tú regresas con Juli y te regresas luego con un Leslie? No, es que Julia quiera hacerse la buena Samarita, ¿verdad? Yo no tengo nada en contra de Julia, al contrario, es la madre de mi niña. Pero, tengo que desmentir lo que dice, o sea, en ningún momento Leslie me botó de la casa. Yo sí estuve un par de semanas en casa de mi hermana, en Pega Baja, ciudad capital de este país. Entonces, Julia le hace creer al mundo entero que yo estoy con ella, ¿no? Tenemos una relación cordial de papá y mamá de la niña, eso es todo. Y en ningún momento, ni yo he ido a la casa por la sencilla razón que yo no sé dónde vive mi hija. ¿Ella quiere dar la impresión de que tú estás en el Chiqui Chiqui con ella para darle celo a Leslie? Aparentemente, o sea, no sé qué es lo que quiere, cuál es lo que ella busca, tú sabes, en todo esto. Entonces, sencillamente, pues, tenemos una relación en común Julia y yo, que somos el papá y la mamá de una niña bella y preciosa que ella ama y yo la amo. ¿Y qué ha mejorado? Porque ella dice que lo de la pensión se abrega. Sí, ha mejorado un montón. Ella de muy buena fe me llamó, hicimos un acuerdo, claro que sí, porque ella entiende que mi situación económica al momento, pues, no es la mejor. Y ella lo entendió de esa manera, pero no se puede poner a difamar que Leslie me votó, que mientras yo estuve fuera de la casa de Leslie, pues, Leslie estaba con otras personas, o sea, no es justo. Vamos a hablar con la verdad, vamos a decir las cosas como son. Y el problema entre nosotros, pues, es entre doña Julia y yo, no hay terceras personas, como ella dice. ¿Y compartieron ustedes la semana pasada todo el día con la niña y eso? Ok. ¿En una actividad? Compartieron suena como a coliseo lleno, ¿sabe? Mucha gente no. Yo compartí con mi niña, con Paloma, que estaba allí, tenían un kiosco, mi niña estaba vendiendo una limonada y un montón de cosas, y yo estuve con mi hija, sí. Doña Julia estaba en el área, claro que sí, es la madre de Paloma y estaba en el área, pero yo compartí con Paloma solamente y nadie más. ¿Y para este verano, Julia estará vendiendo los chiquilimbers? Bueno, eso tendrías que preguntárselo a ella, tú que tienes más confianza con ella, pero yo desconozco. Pero no podemos descartar nada. Nada. Hay cosas que se atesoran para toda la vida, y cosas que no se pueden sacar del corazón, parece. Lo que no quiero, tú sabes, que siga la difamación diciendo cosas que no son, tú sabes, por eso que yo vengo a desmentir toda la información que yo... El Eli se habrá puesto por el techo cuando escucho eso. Bueno, imagínate, muy contenta no está por la información que vimos ayer en el programa, tú sabes, que no es lo real lo que está pasando. ¿Y usted el bate, que el Eli no te pesiga con el bate tuyo? No, no, el bate siempre lo tengo en el vehículo, tranquilo. Yo no sé, pero allá en mi barrio, donde yo nací y me crié en Punta Santiago, en la playa de Macao, eso se le llama un tapa boca, ¿oíste? ¿Qué, qué? De atrás, mira, de atrás. Julia Candela, 2036342. Pues tiene que reaccionar, no te dejes, no te dejes montártela de chiqui, yo no te dejes. Te vas cayendo ahora mismo. Llama, llama para acá para entrevistarte también. Mira, una que reaccionó a aquello de que...